Hasta el próximo mes de octubre el gobierno no activará el sistema telemático que permite solicitar y cobrar las ayudas del plan Renove aplicables a coches nuevos con cualquier tipo de tecnología. Un retraso de un mes en la puesta en marcha efectiva que en todo caso no impedirá que todos los vehículos comprados a partir del 16 de junio puedan acogerse a estos incentivos. Una vez que se abra esa ventanilla electrónica el plazo para solicitar la subvención durará hasta el próximo 31 de diciembre o hasta que se agote los fondos. Recordemos que el presupuesto global para el plan Renove 2020 asciende a 250 millones de euros. El procedimiento comenzará una vez se presente la documentación requerida. Para ello basta con haber hecho la reserva del automóvil nuevo o los auto matriculados por los concesionarios desde el 1 de enero. Los compradores estarán obligados a entregar un automóvil de más de 10 años para poder acogerse al programa. La solicitud requerirá un certificado digital por parte del beneficiario y en una fase posterior será necesario aportar otro tipo de datos como la matrícula. El miedo del sector reside en que el retraso en la activación del sistema telemático puede provocar que este se colapse ya que desde mediados de junio, fecha en la que se anunció la puesta en marcha de este plan por parte del Gobierno, se han matriculado en España más de 220.000 vehículos.